En su libro de Bastián Rodas se adentra en las causas de la descomposición social que generan la violencia. Cásate conmigo Sebastián Rodas. ¡Olvídalo! ¡Nos están comiendo! ¡Vámonos! ¿Qué tiene Sebastián, eh? No sé, está como enfermo, pero... Don Sebastián, lo buscan. Esto es el contrato listo para que empieces a escribir la obra que tú querías. Lo mejor. El mejor fotógrafo a tu disposición. Soy Ana Sarabia. La fotógrafa. Vegetariana. Sí. Debería probar... los mechitos. Los mechitos. Ni envueltos en lechuga.